Vamos al tema del día de hoy. Barbecue abre la puerta al diálogo. El inicio de la estabilidad en Haití. Es una pregunta. ¿El inicio de la estabilidad en Haití? Esa es la pregunta que hace el título del tema de hoy. Haití podría estar vislumbrando un posible inicio de mejora y estabilidad. El líder pandillero haitiano Jimmy Cheresier, alias Barbecue, ha solicitado un diálogo con el gobierno y se ha mostrado dispuesto a permitir la pacificación del país. Así lo informó al medio haitiano American Info, el cual indica que Barbecue, líder de la alianza de las bandas conocidas como B&San, envió un mensaje al gobierno haitiano instando a priorizar el diálogo. Este llamado al diálogo coincide con el anuncio del despliegue de una misión de seguridad encabezada por Kenia que comenzará el próximo martes. Kenia ha propuesto enviar cerca de mil efectivos para lidiar una misión multinacional repardada por la ONU. Fuentes del gobierno y de la policía informaron este domingo que el contingente de policía keniano viajará a Haití el 25 de junio. Esta misión, apoyada por la ONU, tiene como objetivo frenar la violencia de las pandillas. Paralelamente, las autoridades haitianas están reorganizando sus fuerzas de seguridad para enfrentar las bandas armadas. El sábado se celebró la primera reunión del Consejo Superior de la Policía Nacional donde se tomaron medidas para abordar la inseguridad, el bandolerismo y la delincuencia. Muy bien, ahí están las imágenes de apoyo de esta noticia. Vámonos a la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cree usted que la solicitud de diálogo de Barbecue podría marcar el inicio de la estabilidad en Haití? Esa es la pregunta. Ganó el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red UASA. Y le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Repito, ¿cree usted que la solicitud de diálogo de Barbecue podría marcar el inicio de la estabilidad en Haití? Muy bien. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerjan, Yidnayi. Y amable este el evidente, agradeciéndole a Dios la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas y sobre todo todas estas que se nos presentan en el coloquio dominicano. Bien, adelante con el tema. ¿Ah, yo? Sí. Ah, digo, si tú quieres podemos hacer un cambio. Mire, da esta risa que avecinándose la entrada de las fuerzas kenianas para la pacificación, cosa que yo entiendo es un error, que no sea una multilateral fuerza de pacificación. Obviamente tuvimos una experiencia, o fuimos testigos de una experiencia de un plan parecido, más amplio con la multilateralidad de países que participaron con fuerzas en Haití y dejaron Haití peor. Ya esta propuesta del criminal y terrorista haitiano, ex policía y líder de las bandas, de no tener resultados de desmonte de esas bandas y dejarlo pacificarse en sus cuevas, como él lo llama, no tendría sentido el que Haití vayan a buscar fuerzas kenianas, la pacificación. Entendiendo la semántica de las ambas propuestas, si él está dispuesto a pacificar Haití, ¿para qué necesitamos las fuerzas kenianas? ¿O para qué necesitan ellos las fuerzas kenianas? No tiene sentido. Si se deja así, con esos monstruos en una cueva, esperando que se pacifique, que ellos no van a hacer nada, que si no tiene consecuencias, no ha valido de nada. Claro que eso no tiene sentido, que a un hombre que ha tenido, y unos criminales que han tenido el agravante, de que en los momentos peores de su propio territorio hayan sumido a su pueblo a eso donde están sumidos. Entonces la pregunta, ¿cree usted que la solicitud de diálogo de Barbecue podría marcar el inicio de estabilidad en Haití? No. ¿Qué inicio? Cuando ellos son criminales, cuando ellos son los que tienen en vilo a ese pobre pueblo. Ojo con esto, República Dominicana, que pongamos nuestra barba en remojo. A Barbecue hay que observarlo, porque las consecuencias de repercusión que tendría eso allá, yo no quisiera ni describirla ni pensarla, porque será inviable la frontera dominicana si estalla en la forma que lo está proponiendo Barbecue. No hay forma que de un estado de sitio que tú llevas a tu propio pueblo, al sufrimiento, a la pérdida humana, a la falta de respeto a los derechos humanos, a la falta de respeto de todo lo que quiere decir el Departamento de Estado, que lo cometemos aquí. Aquí, óigame esto, ese informecito que salió hace una semana y pico, nos lo achacan a nosotros pretendiendo arrodillarnos para que nosotros aceptemos cosas que ellos no quieren proponer. en base a Haití, donde hay verdaderamente violaciones, es allá, y quien es responsable de todas esas y unas violaciones, no solamente Barbecue, sino son todas las cabecillas y todas las bandas que allí existen, incluyendo políticos corruptos de cuello blanco, que inciden e incidieron a la desestabilización de Haití, pero era con el propósito del contingente migratorio para República Dominicana. Bien, gracias. Pongámonos el trabajo en remojo y no va a haber pacificación si le permiten dejar a Barbecue y no tengan consecuencias. Ellos tienen que ser desmontados, desmantelados. Bien, gracias, Francis. Y el ya. Bandido. Bueno, yo lo que creo es que cada cosa en su lugar. Decía, o dice un tío mío, habiendo un lugar para cada cosa, cada cosa debe ir en su lugar y en función de eso yo digo, dejémosles Haití lo de Haití. Ah, bueno, Jesucristo también dijo en un momento que un grupo de sinvergüenza, charlatanes y malvados intentaban encharcarlo, como decimos popularmente, meterlo al medio. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer con los impuestos, maestro? Era un gancho. Y entonces Jesús le pidió la famosa moneda y dice, ¿de quién es la cara que está aquí esta moneda? Ah, del César. Pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que le dio. Entonces dejémosle a los haitianos su problema de resolver su situación allá. Y nosotros los dominicanos vamos a encargarnos de lo de nosotros, que aquí sí tenemos muchos problemas. Y con eso concluyo mi comentario. No voy a hablar de algo futuro, hay que esperar que Haití madure y ver los acontecimientos que van a salir de ahí. Entonces yo creo que hay que dejar a los haitianos que resuelvan su problema, por lo menos el problema político. Bien, adelante, Nayia. Bueno, la situación en Haití y esta pregunta que se nos hace, que si es el inicio de la estabilidad en Haití, tenemos que pensar que desde que nació este estado, viene con una inestabilidad política. Eso no es ahora, eso es desde siempre, desde que son nación. Y realmente el hecho de solamente brindar, que es lo que vemos en las noticias sobre Haití, pobreza y violencia extrema, es una situación que nos lleva a pensar si una estabilidad, una paz en Haití es posible como tan fácil de decir, vamos a permitir diálogo, vamos a permitir que intervengan y esta fuerza pacificadora pues resuelva la situación haitiana. Son muchos años en esa inestabilidad política también sumergida y económica de extrema pobreza para muchos o la mayoría de los haitianos que se ven obligados a salir de su territorio por las consecuencias que sean y sin importar cómo se han recibido al lugar donde lleguen. Realmente nosotros como país que compartimos la frontera, que compartimos la tierra, porque tenemos que especificar y vernos ahí, somos parte de una misma isla, aunque somos dos estados. Pero nosotros recibimos la mayor carga, la mayor presión, porque estamos aquí. Lo cual no podríamos tomar la actitud de dejar, hagan ustedes allá lo que quieran y nosotros lo de nosotros. Que es lo que yo me traño de Yaryan. Dicen que el masacre se cruza a pie, ¿verdad? Nosotros con la opinión es que tenemos que ponerle las dos realidades y opinarla. ¿Qué sí? ¿A Haití? Bueno, a nosotros nos imponen todo y nosotros tenemos que defender. Haití ni siquiera se habla español. Bueno, pero… Haití se habla creó. O sea, lo que yo diga aquí poco importa en la influencia de Haití. Sí, pero es la realidad que nosotros como dominicanos y nuestras autoridades y pensamientos como el tuyo, tan simples y tan liberales… Sí, hoy vienes simplista. Viniste muy simple. Demasiado. Lo que pasa es que hay muchos temas que tratar. No, está bien, pero… Hemos perdido a Yaryan. Yaryan, yo te sugiero que con tu capacidad de analítica y de investigación, le dediques un tiempecito a esta nueva etapa de Haití con supuestamente la pacificación. Que termine su comentario adelante. Entonces le decía que significa como algo muy simple, porque Haití viene de varios desastres naturales, también terremotos, ahora recientemente inundaciones severas. O sea, hay una situación también que tiene que ver con desastres naturales y por ende desastre en lo que es la tierra de ellos, en la producción, en la estabilidad económica, porque también todo este tipo de situaciones vienen generando caos o mayor caos dentro de lo que es Haití como Estado y como nación. Pero sobre todo esto, hay un punto que yo siempre he mirado y que creo que ustedes también, y es el hecho de que el haitiano no se pone de acuerdo. O sea, cada haitiano tiene un punto sobre lo que quiere ver y quiere que sea Haití. Ahora vemos que este grupo, si así le podemos llamar, apandillado, rebeldes, que con violencia extrema, están llamados bajo vivir juntos, algo así, están tratando de tomar por la fuerza lo que es Haití. Y realmente nosotros no podemos pensar bajo ninguna situación que esta supuesta permitir que entren las tropas para lo que es la paz o lo que sería la paz en Haití. Será eso. Yo creo que Barbecue lo que hizo fue, se vio hasta cierto punto acorralado, porque ya no es solamente Kenia que está interesado en ingresar al territorio haitiano, y si no, ya otros estados están pronunciando también. Y creo que les resulta mejor permitir que ingresen allá, tranquilos, en paz, a tener que enfrentarse. Porque estamos hablando de grupos tácticos acostumbrados a responder a este tipo de agresión. Y no creo, no creo, creo que Haití necesita muchos años para poder estabilizar un estado que desde el principio, como nación, ha sido un caos total y es lamentable. Bien. Mira, yo creo que lo que está ocurriendo tiene mucho que ver con los anhelos de los haitianos. Los haitianos tienen muchos años en una situación de crisis social, política, económica, y se van a agarrar de cualquier rama que encuentren posibilidad de estabilizar su nación. Indudablemente que este señor, Cherisier, alias Barbecue, sabe que el ejército keniano es más cruel que las bandas que él lidera. La historia de Kenia está ahí. Exacto. Esa gente no van de aquí a allá para… No van a dialogar con él ni con nadie. Para abrirte desde la ingle hasta la garganta. Picao. Yo no, pero claro, y luego te pican después. Óyeme. Entonces él sabe eso. Y sabe también que tiene… Se cena, amor. Se cena hoy. Sí. Se hace un barbecue. Y también hay una cosa, y es que, recuérdense que el ejército que él pudo acopiar, Barbecue, no es un ejército regular, es un ejército que es un engendro, un engendro de la naturaleza, porque es un ejército surgido a raíz de los eventos que se dieron. Entonces no, sin formación, quizás con mucho armamento, pero ¿de qué te vale tener el arma si no tienes la destreza de usarla o de saber usarla? Es probable, y yo estoy especulando, por supuesto, es probable que todo eso se haya… Pero ciertamente hay que dejar, como decía ayer ya, que Haití, y ojalá, busquen su camino. Nosotros sí lo que tenemos es cuidar nuestra frontera para que eso no se produzca un efecto globo, que es lo que se produce cuando usted lanza un operativo en un lugar sin cuidar el otro. O sea, como cuando usted aprieta un globo, que la ebuche sale para otro lado. La cuestión que hay que evitar es eso, que ese problema termine en la frontera o termine en la República Dominicana. Ahí hay una información, no sé si la viste o la vieron ustedes, de un jovencito que fue secuestrado por un haitiano en la frontera. ¿Escuché eso esta semana? Sí, sí, sí. Un niño, un niño. Está pidiendo 150 mil pesos para desrescate. Hay que ponerle caso a eso porque eso se podría convertir en lo que ocurre en México, o ocurría en México hace unos años, de lo llamado secuestros express. Se agarraban, dame 50 mil pesos y no te devuelvo a tu hijo que venía saliendo del colegio, por ejemplo. Y él se está comunicando, creo que por WhatsApp. Sí, es fácil deslocalizar, aunque WhatsApp tiene un sistema de seguridad, pero hay un número de teléfono. Exactamente. O sea que la policía tiene forma de... Ellos quieren ubicar a Yerjan y Yerjan se mueve de telenor a su casa y cuando yo voy llegando a mi casa me agarran porque saben la ubicación de mi teléfono. Sí, pero bueno, la cuestión es esa. Eso sí es lo que hay que evitar, que los problemas de Haití se nos traspasen a nosotros a través de la frontera. Ahora mismo la frontera está más cuidada, creo que en todos los tiempos. No, no, que en toda su historia, pienso. Mira, Amado, el problema es grave porque si buscamos y hacemos un análisis de los últimos años, 5, 10 años atrás, puedes notar que por año tú tienes investidas directas de ONG que están operando aquí, que están operando allá. Pero esa es su función. Es posible que esa es su función. Bueno, pero si tú que conoces la ley de ONG, intuye que tú no puedes, desde el Estado y contra el Estado en que te permite ejercerlo, usarlo para cometer acusaciones, desventajas. ¿Y qué le vamos a hacer, Franz? Lo primero es cancelarle el visado que tiene esa ONG. Ajá, lo primero. Y no permitirle operar, y si es extranjero, quitarle la residencia, quitarle la nacionalidad y llevárselo al demonio donde está su padre. Bueno, voy a sacarlo de aquí. Porque aquí hay que poner... ¿Pero y por qué no lo hacemos? Porque somos unos... En cierta forma, el dominicano es medio sinvergüenza. No, yo no. Es medio sinvergüenza. No, no. Es medio sinvergüenza. Porque entre intereses foráneos, aquí hay muchísima gente, incluyendo un embajador que está en España, que se llama Juan Bolívar Díaz, que ha vivido toda su vida desde INTEC, recibiendo dinero para hacer encuentros y vainas pro-haitianas. ¿El gobierno está de acuerdo con eso? No, porque siempre viven teniéndole miedo a los derechos y a las que si yo quede la inclusión. Mira lo que pasó, que ese es mi tema. Lo que pasó con salud pública. Esa va... Esa defesión... Se le fue de la guaguay. ¿De quién? Yo voy a tener mi tema. El ministro no de la... Del de género. De la de género. De la política de género. Y esa... Entonces, igualdad... ¿De dónde? Igualdad... Sí, pero... Oiganme esto. Igualdad... Se supone en derecho, hombre y mujer... Déjalo para tu tema. Tenemos derecho a entrar. Es decir, que la parte que nos ocupa en este tercio de hora es que nosotros no podemos estar ausentes del debate y planificando la estructura bien programada de defensa de los intereses dominicanos. Bueno, eso que dice Amado, de la... de los secuestros exprés. Eso puede... Este llegó a la noticia, pero se han hecho más. Ok. Y han sido más exprés y que están de menos costo. Hay que tomarlo en cuenta. O quizás se han manejado de otra manera. Bueno, señores... Quizás esos otros secuestros se han manejado de otra manera. Mira, yo entendí que cuando la muerte del hijo o la hija del congresista en Estados Unidos debieron entrarle como la conga a las bandas. Yo pensé que iban a venir. Pero algo se teje y algo llena en Dinamarca. Pero qué extraño que justamente a escasos días del anuncio sucediera ese hecho cuando esa gente tenían más de un año viviendo allá. Sí. Las bandas sabían que ellos estaban ahí porque... Bueno, pero el asunto... Yo me pregunté. El asunto del delito... ¿Qué acaban de reproducir en esto? ¿Qué ventana tenía? El asunto del delito tiene una serie de circunstancias, sobre todo momentos, circunstancias, lugares. Todo eso se suma. A veces... Mira, aquí hubo un caso muy conocido y que le afectó mucho. Que fue el caso de este muchacho, ¿cómo se llamaba él? Que mataron en... Que era dueño del Bravo. Del Bravo es de... Está en la libertad. Sí. De Augusto. Augusto Barre. Augusto Barre. Augusto salió a llevar a alguien a su casa. Los muchachos, porque yo manejé el expediente en un momento en que estaba en la Procuraduría, los muchachos declararon, los que lo mataron, que ellos habían salido de su casa a nada, a ver qué encontraban en la calle y vieron ese vehículo que se estacionó, que se detuvo, dos esquinas de distancia de donde ellos estaban y cogieron para allá a ver. A ver qué había. Y ahí fue que vino el problema, baja el vidrio, tenía un arma en la mano y le dispararon. O sea, esas fueron circunstancias que no estaban previstas, porque el delito tiene esa característica, lamentablemente. Por eso es que hay que siempre estar prevenido, cuidarse, sobre todo si tú andas en lugares así tan solitarios, tan difíciles, barrios, bueno, pues, señores, nada, señores, vamos. Vamos. Gracias.